¡Eso es, preciosa! ¿Por qué no sueñas un poquito más tus dos amiguitas? ¿Eh? Que para eso las has pagado. No, paro. Venga, vamos, cariño. Si solo va a ser un ratito. ¿Es que no te gusto o qué? Déjame pisar. Que no quiero. ¡Eh! ¿Qué cojones se está pasando aquí? ¿Tú quién coño eres? Soy su agente. Michelle, levanta, nos vamos. Ella no se va hasta que termine el trabajito, ¿eh? ¿Agente? Venga, nos vamos. Oye, oye, tío, te nos ha costado 3.000 pavos. Oye, tío, tío. Chau. Así que estoy saliendo con un macarra, ¿eh? ¿Qué creías que hiciera? Esa chica no sabe cuidarse sola. La verdad es que me pone bastante cuando te enfadas. ¿Anda? ¿Ese no es...? Quita esa mierda. Parece un poco raro, ¿no? ¿Qué le pasa a los ojos? Estás mejor sin él, por mucha pasta que gane ahora. ¿Garmendian? ¿Cómo? No, está bien. Yo me ocupo. Bueno, se publican tantas cosas que al final son falsas que uno ya está acostumbrado. ¡Joder! Estoy harto de hacer de puto pirata. Por lo menos esta venda le hubiera. Así no vamos a ninguna parte. Mucha performance, pero no vemos un duro. Y encima no nos conoce ni dios. El mano del palo este sí que se lo ha montado bien, tío. La lástima que da esta estar en la sopa, ¿eh? Yo es que no lo entiendo. ¿Qué les cuesta pillar a alguien con talento? Si luego a las niñatas se lo vendes igual. Mira, pero si no tienes padrino... Lo que importa es impactar. Aunque sea todo mentira, ¿no? La gente quiere ídolos. Mira, como el tío este. El cabrón se hizo famoso en Facebook por dar una paliza a los Miami. Y luego se descubrió que habían sido sus guardas pantas. Así cualquiera se hace héroe. Alex, publica esto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Hola! Putos niñatos. Tendrían que estar en la prueba de sonido a 200 kilómetros de aquí. Joder, Garmendia. Menudo susto nos has dado. ¡Levantad, cojones! Joder, que no se ha muerto nadie, Garmendia Coño Pero se hace llamar Castinger Dice ser un superhéroe de verdad dispuesto a limpiar las calles Aún no se sabe su nombre real Y en un solo día ya cuenta con cientos de fans en Facebook Les dejamos con el vídeo que circula en Internet Y nos van a pegar mucho, un poco No, un poco, pero cuando llegue a Gamenón paramos Por cierto, nos dijeron que vinieramos de chungos, tío Pero joder, pero mira que agafas de chunguedad Mira, mira, mira como la maldad sale Pero bueno, 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 bueno ¿Qué coño estás haciendo aquí? A tomar por culo, niñatos Venga Si me hagas, el Ralf dice que os largáis, os largáis, chavales Nos habían dicho que teníamos que... Nos habían dicho, nos habían dicho pringao Que te coso una cana de hostias, que te largues Aire, aire, chavales Largo, tontopollas Pringao Hijo de puta Bueno, tío, lo he dicho Sácame de muchos planos, así es, de abajo Para dar sensación de grandeza Vale, también podemos grabar algún plano subjetivo de cómo les zurras, tío Que eso siempre queda de puta madre Pero oye, Alex ¿De qué agencia dices que sacaste los fulanos? De una que apareció en Google, por No, no, porque dan el pego Están muy mazados Ah, tío, mejor así Es más épico Tú, tú, créetelo Y venga, va Tira que me queda muy poca batería ¿Tú qué? Eh, vosotros En nombre del pueblo os pido Os exijo Que abandonéis de inmediato estas calles Y dejéis de traficar con drogas y o armas Qué gracioso el cabrón, eh Gracioso Gracioso a tu madre la cocainómana No te das mal para ser un puto yonki Niños, recordad que los yonkis también son personas Vale, bien Acordaos, al principio ganáis para darle emoción, ¿no? Y en cuanto yo os diga Agamenón ¡Puta! ¡Haga menón! ¿Hara qué, cabrón? ¡Hara qué! ¡Puta! ¿Hara qué? Que no te ríes tanto, ¿eh? ¡Minterna mal! ¡Haga menón! ¡Alex, mamón! ¡Haga menón! 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 ¿Qué pasa? Ya no le están bocazas, ¿eh? ¡Mocaza es la zorra de tu hermana que se lo traga todo! ¡Pero la selому! ¡Ditao! ¡Ditao! ¡Poca! ¡Me cago de puta madre! ¡Pégate si queréis! ¡Pero por favor no desmenéis mi entidad! ¡Sacarenta! ¡No tendrías con mi hermana! ¡Ey! Chaval ¡H Taj Shin! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Véntele, coño! ¡Ya cabrón! Vamos arriba, chaval. ¿Tú quién eres? El que te ha salvado el culo. Venga. Me haría las gracias, pero ahora mismo me siento las pelotas. Ya me la darán más adelante. Me voy a ser grande, chaval. 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 Gracias por ver el video.